Muy buenos días, sí, la verdad que caminar por barrios químicos es una actividad de alto riesgo y esto lo decimos porque los vecinos ya no saben qué hacer con respecto a la inseguridad y el colmo de todo es que ahora se están robando los portones. Entonces, ¿qué hacen los vecinos además de tener rejas? Miren, colocan candados y cadenas al mismo portón además de la llave puesta porque lo que ha pasado el lunes por la tarde es que se han robado un portón con similares características a este, con muy pesado, vino un auto blanco según cuentan los vecinos y lo cargaron, hicieron como que estaban trabajando en el sector, cargaron el portón en un carro y se lo llevaron. Vamos a preguntarle a una señora justamente aquí que también está en la misma situación, ¿cómo le va? Buenos días, hablamos de la inseguridad de los portones, bueno, y tener que utilizar esa otra medida también que tiene que ver con la cadena. Totalmente, totalmente porque la inseguridad acá con esto que le ha pasado acá a nuestra vecina, a la vuelta también se llevaron un portón, estamos totalmente desprotegidos, durante el día se pueden ver pasar algunos que otros patrulleros, pero en la noche esto es tierra de nadie. Entonces tenemos que asegurar los portones, ponerles cadenas y como podemos. ¿Eso hacen ustedes? ¿Ponen la cadena durante todo el día? Todo el día ponemos cadena y tenemos todo cerrado porque no hay otra forma de cuidarnos. Ahí al lado también, en todas partes, la vecina de acá también, que le dije yo empezar a poner cadena, le digo porque esto no es, no está bueno. Y ya le habían marcado el portón a la señora de al lado y a la otra señora que le robaron, les habían marcado, hecho marcas en el portón. Después que esta señora de al lado había sufrido un accidente, un robo, acá en la parada del colectivo, después le marcaron ahí el portón y la casa de al lado. Entonces, bueno, hay que cuidarse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo decíamos. Y algo muy angustiante que me pasó recién hablando con una señora de unos 75 años, me decía que ella ya no usa más carteras, prefiero usar bolsas porque les roban. Y escuchen esta anécdota, no sé si es para reír o llorar. La mujer estuvo haciendo una limpieza importante, saca una bolsa de residuos negra para sacar la basura y en ese instante pasan dos personas en moto y le roban la bolsa de basura. O sea, imagínense los que están viviendo y padeciendo los vecinos de aquí de Barrio Los Químicos. Vamos a hablar con una señora que prefiere no aparecer en cámara por una cuestión de seguridad. Bueno, en este caso le robaron su portón ayer. Hola, ¿cómo estás? El lunes a las 5 de la tarde. ¿Nunca se esperaba esto? No, 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 no. Imagínate que todavía estoy anonadada de la situación de salir a mi casa y no encontrarme con el portón. El portón es una cosa muy grande con un diseño artesanal realizado por un artesano que lo diseñó un arquitecto. Pesa muchísimo, es corredizo y de repente ves tu casa violada porque realmente uno se siente en un estado muy crítico, ¿no? El portón, el portón de tu casa. Nada más. Es algo inexplicable, ¿no? Inexplicable a plena siesta del lunes que hacía tanto calor. Todo cerrado, parece que no hay nadie. Y acá en casa estamos todo el día despiertos. Yo soy artista plástica, entonces a la noche trabajo, pinto. Mis hijos estudian. Yo cuando me acuesto, ellos se levantan, se van a trabajar. Bueno, o sea, siempre hay alguien, aunque parezca que no, porque están cerradas las ventanas, pero... No, no. Y lo que está pasando en el barrio, acá al frente, una señora, ya lo habla. Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. No, a vos te agradezco un montón. Bueno, ahí está entonces esta vecina que lamentablemente sufrió el robo de este portón. Y también nos decía esto, ella duerme de día y trabaja de noche. Entonces le pide a la otra vecina que le cuide la casa de día mientras ella duerme. Y mientras ella trabaja de noche, cuida las otras casas. Bueno, y otra cuestión que también es muy triste es que la gente que va a las paradas se esconde detrás de las paradas, de los árboles, esperando el colectivo, porque se cansan de robar y arrebatar carteras y celulares. Si les parece, vamos a escuchar a otros vecinos con los que estuvimos hablando que han sufrido en el último mes robos en las viviendas, robos de los portones, esto que acabamos de mostrar, y además arrebatos de celulares y, por supuesto, de la violencia con la que ejercen estos actos delictivos. No se puede dejar de noche en la puerta, nos han robado un portón a las 4 de la tarde impunemente, es el quinto portón que se roba en el barrio. Y así como te hablo de portones, te puedo hablar de cubiertas, no se puede salir a ninguna hora, ni de día ni de noche, cada vez nos encerramos más nosotros y resulta que los ladrones están libres. O sea, con este robo de portón que nos hicieron a las 4 de la tarde en el barrio, la verdad que ya supera todo lo que uno puede esperar. Son portones grandes, digo, llama la atención. Son portones de 2 metros, el último portón que robaron a las 4 de la tarde es un portón artesanal que peces de hierro, no es un portón que se pueda levantar fácilmente. Han robado 3 portones, según lo que yo sé, han golpeado a una chica, a una empleada nuestra, que salía a unos metros nomás a saludar a su yerno, porque es imposible, esto es ya, no sé, antes no pasaba nada, ahora parece que nos agarraron de punto y, no sé, ya no se sabe más qué hacer. O sea, esto es inaudito, la verdad que... Porque te vas a la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, al mediodía, a la tarde, lo que sea, no podés tomar un colectivo, porque pasan y te arrebatan. El último asalto que tuvo una, especialmente mi hermana, que me había venido a visitar, la arrastraron, sí, tenía la cartera cruzada, la arrastraron en el aire, tenía unas hematomas impresionantes así, y no, no, no pasa nada, no pasa nada, llamamos a la policía y no nos dan ni 5 bolillas. O sea, ayer nomás a las 3 de la tarde, creo, estaban sacando una cubierta en plena luz del día, y no, no, no pasa nada, ¿viste? A mediados de diciembre, por ahí, noviembre, fines de noviembre, me entraron a robar tres veces. A mi hermano dice, lo saludó y todo, porque estaba con un caño de agua, como diciendo, yo pensé que te estaban arreglando la cañería, o sea, como dueño y señor, entró, hizo desastre, yo tengo, yo alquilo hace 6 años acá, nunca nada me pasó, y ahora, como que en este tiempo están afultas estas cosas, también le robaron una vecina, roban en las palas del colectivo, por ahí hay personal policial, pero cuando pasa, es como que los choros estos de miércoles, estudian los momentos, a ver cuándo están los policías ahí, vamos a robar acá la vuelta, y así es, pierde nadie. Bueno, queda claro que si se está haciendo algo en materia de seguridad, o no alcanza, o no funciona, eso queda a las luces y expuesto, ¿no? Bueno, entonces, si las autoridades no le encuentran la vuelta, por ahí, humilde opinión, estaría bueno dejar las mezquindades, las miserias de lado, y convocar a un gran debate. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la salida de todo esto? Que haya especialistas, que haya expertos, representantes de las distintas fuerzas políticas. Ya sé que es una utopía, pero en el medio estamos nosotros, y necesitamos una respuesta urgente, más allá de quién esté gobernando, o no.